hola hola chicos como están sean todos bienvenidos una vez más a jain free game 21 déjame en los comentarios qué tal te parece mi personaje de diablito si está bonito si está interesante es un personaje totalmente bueno según el juego este personaje es legendario así que bueno chicos este no es el tema el tema es que cómo vamos a completar el pase de batalla de estupre ningún más rápido y más fácil lo primero que tiene que tener pendiente es que para tu poder completar el pase de batalla lo primero que debe de tener es que tienes que comprarlo en este caso yo no lo tengo comprado todavía porque si se fijan el pase de batalla tiene un alrededor de tres días y 18 horas para terminar yo no me voy a arriesgar a comprar el pase de batalla faltándole tres días porque yo el juego actualmente me estoy familiarizando con él y recientemente lo descargo lo descargué por una recomendación de un compañero en cuando lo recomendó me dijo que es muy entretenido yo me tuyo tú tomé el atrevimiento de descargarlo y de jugarlo y de verdad que no me arrepiento así que si tú todas no las descargado te invito a que lo descargue pero ojo no compres el pase de batalla aún porque nada más y nada menos quedan tres días y este pase de batalla tiene que llegar al nivel 30 ahora bien yo sí estoy probando lo que es el juego y me he dado cuenta de que para tu poder completar el pase de batalla muchísimo más rápido lo que tiene que hacer es siempre es llegar número uno si llegas número uno esas experiencias van a volar y vas a llegar al pase de batalla y lo vas a completar muchísimo más rápido porque te lo digo porque yo he ganado tres partidas y las tres partidas que yo he ganado le he ganado consecutiva y estaba en el nivel 1 y nada más y nada menos que con ganar esas tres partidas ya voy rumbo al nivel 6 y eso fue en menos de 15 minutos o sea que si sigo ganando más partidas ese pase de batalla va a llegar al 30 sin ningún tipo de inconveniente y muchísimo más rápido que te invito a hacer trata siempre de mantenerte entre el top 8 para abajo cuando digo top 8 me refiero a lo siguiente recuerda que cuando iniciamos la partida las partidas inician con 32 gol con concursante de esos 32 los primeros 16 que lleguen a la meta son los que ganan luego de eso pasan a una segunda ronda en el cual en esa segunda ronda los primeros 8 que lleguen a la meta ganan ahora bien luego de esa de esos primeros 8 pasa otra ronda que son tres ronda en el cual el primero de los 8 que llegue ese gana ahora bien si tú te encuentras dentro de esos 8 créeme que te van a dar muchísimas recompensas para tu poder completar muchísimo más rápido el pase de batalla si quedas en el 28 creo que dan 1500 de experiencia pero si quedas en el número 1 que es lo que me pasa a mí me dan 3000 de experiencia y por eso es que mi pase de batalla va explotando así que chicos te invito a tomar estas medidas para que tú puedas completar tu pase de batalla muchísimo más rápido pero ojo trata de que sea el próximo pase de batalla que se estrena en tres días como lo están viendo aquí en pantalla este por el momento está ya finalizando y yo no me voy a comprometer a comprarlo por la sencilla razón de que como le dije primero tengo que familiarizarme con el juego ya lo estoy haciendo y porque queda poco tiempo esas son mis recomendaciones para completarla pero como ustedes entenderán yo no soy una persona rica yo no puedo andar por ahí botando mi dinero ya que un pase de batalla en este juego cuesta 8 dólares y al costar 8 dólares no puedo darme el gusto todavía de yo dar 8 dólares y después que venga yo y me quede sin completar el pase de batalla porque tengo aparte de jugar tengo muchas cosas que hacer porque yo aparte de jugar también trabajo tengo muchos compromisos y no le puedo dedicar el tiempo suficiente al juego para yo poder completar lo más rápido ahora bien tú si tienes los recursos y si tienes mucho tiempo para jugar si puedes completarlo siempre y cuando te lleves de la guía que acabo de mencionarte si tomas la medida que te acabo de mencionar en cuenta vas a poder completar tu pase de batalla muchísimo más rápido siempre y cuando tengas el tiempo porque lo importante para completarlo no es sólo tener las medidas y las ideas necesarias también necesitas tener tiempo porque con el tiempo que vas a aplicar las medidas que te mencioné en este vídeo así que chicos vamos todos a completar el estumbre paz y en free game 21 se despide